Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 6 por 8, 48, baja el menos, ahora esta otra diagonal, 4 por 7, 28, y ahora los de abajo, 4 por 8, 32. Restamos arriba queda 20 y con el 32 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, en este caso entre 2, 20 entre 2, 10, 32 entre 2, 16, de nuevo entre 2, acá sería 5 y acá 8, 5 octavos, y acá termina porque 5 y 8 ya no se pueden dividir entre un mismo número. Y fin.